Buenas noches, buenos días, otra emisión más de Metrópolis, como siempre agradeciendo su sintonía, agradeciendo la fidelidad durante tantos años y el esfuerzo extraordinario del equipo formidable que tenemos en el Grupo López, que tenemos con todos estos muchachos de AME Canal 47. Gracias también a nuestros patrocinadores fieles, a los que llegan, a los que no se van. Así que primero comenzar con las gracias. Es muy agradable sobre todo cuando ya el año comienza a agotarse y vienen las reflexiones, cuánto hicimos, cuánto dejamos de hacer en este año tan convulso, este 2021, que de alguna manera ha ido superando los reveses del año 2020. Al equipo de Ready para Exportar y de Tayana Mora Ramis también, qué bueno tenerlos con nosotros durante tanto tiempo. ¿Por dónde empezar? Definitivamente que comenzar por Haití. La verdad que cuando hicimos el esquema de la entrega de esta semana, los temas son tantos, han sido tantos, que tuvimos que hacer una selección que fuera satisfactoria para nosotros y para ustedes. Para nosotros poder desarrollarla y para ustedes apreciarla en su justa dimensión. La crisis en Haití continúa. La crisis en Haití no va a concluir por ahora con elementos distintos esta semana en relación con la semana pasada. La comunidad internacional ha decidido no inmiscuirse en el problema haitiano, no inmiscuirse en el problema de caos, de anarquía, de la crisis sanitaria, de la crisis humanitaria, de la crisis de seguridad. Eso tiene varias implicaciones y una de las implicaciones tiene que ver directamente con la República Dominicana y es ahí donde tenemos la responsabilidad como país, como sociedad y el presidente de la República, la responsabilidad como jefe de Estado y de gobierno para tratar de poder enfrentar las consecuencias de una crisis de dimensiones y de consecuencias imprevisibles. No pueden ser evaluadas, ni pensadas, ni imaginadas la crisis o las consecuencias de la crisis en Haití. Recordemos que no hay interlocución, que lo que existen son pandillas en un estado fallido, en un estado inexistente, como dicen algunos analistas, algunos pensadores. Sorprendieron las declaraciones del vocero de los Estados Unidos que fue a entregarle unos vehículos a la policía haitiana y dijo el problema es de ustedes, ustedes lo van a resolver. Hay una hipótesis que para algunos no era pertinente compartirla con ustedes porque puede lucir dramática, absurda, incómoda en estos momentos, pero la hipótesis que manejan algunos grupos es que esa actitud de los Estados Unidos significa que ellos nos dejan la crisis haitiana a nosotros y que la solución solo es la fusión, aquella idea de la fusión que se ha manejado desde hace lustros, que no ocurre, pero que posiblemente ante este abandono de la comunidad internacional, la especie toma forma, no la posibilidad porque nosotros somos un estado democrático, de derecho, soberano, aunque algunos dicen que el concepto de soberanía ya no debe manejarse, es una antigüaya, pero es una hipótesis que se ha manejado. Hay otro aspecto delicado e importante para comentarlo en relación a Haití. El presidente de la república hizo un llamado, también el ministro de interior, como parte del consejo de migración, hizo un llamado para decir cómo está blindada nuestra frontera, cómo están los militares vigilantes para evitar el trasiego de personas, de mercancías, de armas, de drogas, cómo se estaba vigilante también para que la venta de visas no ocurra. Sin embargo, las autoridades de la región, de la frontera, están de acuerdo cuando dicen que eso no se ve en la frontera, que hay una idea aquí, en el centro del poder, en el Cibao, en el distrito, en el Gran Santo Domingo, para los grupos empresariales, para nosotros en los medios de comunicación hay una especie que dice, ah, pero estamos tranquilos, vamos a dormir bien porque se va a detener el tráfico de armas, no van a llegar las pandillas, no van a llegar las sustancias controladas. Dicen que no, que eso no es cierto. Incluso hay una persona muy, muy preocupada por su región y que se ha caracterizado por declaraciones muy responsables, como es el senador por pedernales, el senador Dionis Sánchez, que él reaccionó de una manera muy contundente. Y él dijo, no, 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 aquí sigue, aquí sigue el comercio ilícito, aquí sigue la frontera sin vigilancia y quizás lo que es peor, aquí continúan vendiendo visas a 500 y a 1,000 dólares. ¿Quién las vende? ¿A quién las vende? Eso es, ¿a quién las venden? Eso es muy fácil de averiguar y de indagar y saber quiénes son los funcionarios consulares encargados de cometer esa infracción en desmedro de la sociedad dominicana, de la estabilidad en la parte oeste de la isla, la parte este de la isla y la parte oeste también. De modo que me imagino que las autoridades responderán a la denuncia que hace Dionis Sánchez, pero no solo Dionis Sánchez, otros legisladores, diputados, también senadores de la región, han dicho lo mismo con la gran, con la contundencia que habló Dionis Sánchez. Iván Lorenzo, que también es muy vehemente y muy comprometido con su región, dice lo mismo. ¿A quiénes están engañando o nos estamos engañando nosotros o es quizás esto que se ha usado en distintos momentos históricos, en distintos países, de unir a un conglomerado en base a una fantasía, a un peligro, en este caso al peligro haitiano y finalmente dejar que las cosas fluyan y que continúen como siempre han sido. Eso es muy peligroso. Pero lo importante al concluir y al comenzar la semana es que ni Estados Unidos ni la comunidad internacional van a inmiscuirse en la situación en Haití. De modo que la crisis continuará. Hay un detalle que llama la atención y es que siguen los secuestrados y Estados Unidos no ha hecho el intento, aunque también dicen por ahí que hay negociaciones para que liberen a los secuestrados. La semana pasada decíamos que algunos han comentado que la clave para ser inexpugnables en los lugares donde están los secuestrados es que no los tienen juntos, sino en lugares distintos. Y ahí la tecnología y el mayor poder épico y bélico del mundo no los puede detectar, no los puede salvar. Esa es la situación. Hay que seguir pendiente y vigilante del discurso de la crisis en Haití y ojalá no sean fantasías las decisiones y sean realidad. En el plano internacional también tenemos un tema que sí le interesa a la comunidad internacional y sí le ha interesado a la OEA. Se trata del tema Nicaragua. Y cuando regresemos vamos a comentar qué ha pasado en Nicaragua después de las elecciones del pasado domingo y el triunfo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una pausa. Quiero aprovechar para darle las gracias a un viejo amigo, un amigo viejo, no, un viejo amigo Smerly. Además, un colaborador de Metrópolis, muy pugnás. Sus opiniones en ocasiones son muy criticadas, pero él tiene todo el derecho a expresarse. Se trata de Manuel Núñez y el envío del último sordello. Manuel Núñez, esta es una novela que ya ha recibido la crítica absolutamente favorable de excelentes evaluadores de la literatura en la República Dominicana. De evaluadores de la literatura quizás a propósito. Es una recreación de la vida de Ezra Pound hecha con destreza por Manuel Núñez. De modo que gracias a Manuel por este envío, lo hace aquí a través del personal siempre presto y fiel de Metrópolis, a través de don Carlos Polanco. Así que Manuel, si nos estás viendo, muchísimas gracias. El texto será evaluado como corresponde y comentado también como corresponde. Bueno, hablábamos de Nicaragua en el segmento anterior y la verdad que la situación en Nicaragua está entre lo ridículo, lo imposible, lo grotesco, lo innecesario, lo abusivo. Casi es una situación de negación de la realidad de parte del régimen a unos niveles que de verdad ponen en entredicho. Y aquí hicimos en una ocasión un programa especial recordando lo que fue Nicaragua, lo que fue la revolución sandinista, aquella esperanza de la juventud de entonces con el Frente. Y este hombre realmente, Daniel Ortega, igual que Rosario Murillo, fueron parte del Frente, fueron parte de ese grupo de jóvenes que lucharon para que la dictadura de Anastasio Somoza dejara de abusar del pueblo, dejara de violentar los derechos de cada uno de los nicaragüenses. Ocurre que Daniel ha sido realmente el gran fiasco revolucionario del siglo XX y del siglo XXI. Aquello que ocurrió en el 1979, 10 años después, 20 años después del 1959, glorioso en Cuba, se ha convertido, y a veces a uno le cuesta decirlo, en una dictadura, en un régimen demencial. Y luego de las elecciones de la semana pasada, sin oposición, o con los que ellos le llaman, creo que zancudos, como son oposición y no lo son, aquí antes de nacer el equipo que nos acompaña siempre, se le decía en la época del dominio balaguerista y perredeísta, se le decía a ese grupo de personas los rábanos, rojo por fuera, blanco por dentro. Pero la verdad que el proceso electoral ha sido y seguirá siendo cuestionado en el interior de Nicaragua por las fuerzas que pueden expresarse sin ser apresadas, sin ser deportadas, sin ser insultadas. Y, sin lugar a dudas, le queda en la comunidad internacional el respaldo de Rusia, el respaldo de China y una especie de vaivén diplomático de algunos países que no se atreven a romper de manera directa y, bueno, iba a decir violenta, pero contundente con el régimen, pero o se callan o dicen que hay que esperar y, sobre todo, un subterfugio que ayuda mucho que es cuando tú dices, bueno, ese es un problema interno que lo resuelvan los nicaragüenses. Es decir, nicaragüenses, como nos están diciendo la comunidad internacional en relación a Haití, no, no se metan, eso es un problema de ellos. Pero el saldo y la agresividad se han multiplicado en Nicaragua después de las elecciones, incluso antes de terminar la semana, creo que fue el jueves, bueno, se difundió una noticia realmente preocupante y es que un abogado que estaba privado de libertad, uno de los abogados que denunció el abuso de Daniel Ortega contra una niña, una sobrina o una prima de ese abogado de 15 años amaneció muerto en la prisión. Y eso es más, son agregados, ingredientes para la crisis. Ahora bien, no quieren entender o disimulan, disimulan tanto Rosario Murillo como Daniel Ortega, la contundencia del rechazo y apelan a aquello de son vendepatrias, son traidores, son lacayos del imperialismo. Y aquí tenemos una declaración realmente patética de un ya decadente Daniel Ortega. Aparece esas imágenes de los dictadores de la literatura también descrito, por ejemplo, por Gabriel García Márquez, por ejemplo. Y ahí vamos a escuchar lo que dice Daniel Ortega en relación a sus adversarios, en relación a los opositores que están guardando prisión. Esa fue la reacción de Daniel contra ellos y, naturalmente, una forma de reaccionar ante el rechazo internacional. Y claro, Nicaragua está prácticamente aislada, pero ellos no. Ellos saben lo que está diciendo la comunidad internacional. Ellos saben el rechazo que tiene el régimen y el proceso electoral. ¿Por qué? Fue un proceso absolutamente viciado, sin observación, sin ningún tipo de participación que validara los resultados. Vamos a escuchar qué dice el otrora líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el otrora portaestandarte del sandinismo y de la oposición a una dictadura realmente sangrienta, grotesca, vulgar, como fue la de Anastasio Somoza, la saga de los Somoza, porque llegaron hasta los nietos. Adelante con las declaraciones de Daniel Ortega y luego pasamos al país para hablar de lo que ha ocurrido con el senador Victoria Yepp y también con Sammy Sosa, que ahora comenzará una especie de calvario. Vamos con don Daniel Ortega para lamentar lo que acaba, lo que dijo, que lo vamos a escuchar ahora. Adelante, Smerlín. Y el presidente Roosevelt, cuando le preguntaban, ¿pero por qué, presidente, apoya a usted a Somoza? Se le preguntaba algún norteamericano decente, pues, le preguntaba, ah, decía, porque Somoza es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. O sea, esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. que se lo oyen para allá. Bueno, para algunos fue sorpresa, para otros no, para otros es una consecuencia o un efecto de una vida política, de una experiencia de Estado, independientemente de las malquerencias que se pueda tener con el Partido Desplazado del Poder, con el partido fundado en el 1973 por el profesor Juan Bosch. Pero lo cierto es que ha sido una apuesta importante la presentación de Margarita Cedeño Lizardo como precandidata para lograr la representación de su partido en las elecciones que se celebrarán en el año 2024. Margarita Cedeño se presentó ya al país con su propuesta, habla de, como es natural, de su experiencia de Estado, de su experiencia en el Partido de la Liberación Dominicana, de su liderazgo y muchos conocedores de la trayectoria de Margarita Cedeño recuerdan que ella durante un tiempo pudo ser la carta que evitaría o que también pudo evitar el desenlace fatal de la separación en el Partido de la Liberación Dominicana. Una apuesta interesante, ni siquiera digo atrevida, es un derecho que tiene atrevida en el sentido que es la primera mujer que opta por una candidatura en el PLD con posibilidades. Antes había habido propuestas, pero no con la posibilidad o las posibilidades que tiene la ex vicepresidenta de la República. Durante la semana ya con el rumor convertido en realidad de la presentación de Margarita Cedeño Lizardo como precandidata, Karen Ricardo también compartió con el país su decisión de competir en el Partido de la Liberación Dominicana de una manera muy, muy inteligente, debía decir hábil, muy hábil, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño dijo que qué bueno que Karen Ricardo también optara por una candidatura que eso significaba que ella le había dado paso a las opciones femeninas, a las opciones de mujeres en el Partido de la Liberación Dominicana. Es un momento importantísimo para el fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana, un momento importantísimo para saber si es cierto el respaldo y la necesidad, la pertinencia de una candidatura femenina en la República Dominicana y le deseamos a la precandidata todo lo mejor en esta, en esta, en este proceso, sabiendo o a sabienda de que va a recibir muchos ataques, ataques de todas las formas y maneras, pero ella tiene una experiencia de estado y partidista que podrá sortear de la mejor manera posible. La tendremos por aquí en algún momento, así que enhorabuena a Margarita Cedeño Lizardo que va a competir con con Abel, claro, me lo recuerdan aquí, como no recordará Abel, con Domínguez Brito, son sus competidores, han empezado desde antes, pero todos tienen una vida partidista con Karen Ricardo, así que nada, las competencias siempre son positivas y también eso sirve para fortalecer el partido de la liberación de Dominicana. Escuchamos una su participación en el programa El Sol de la Mañana y la verdad que sus respuestas fueron muy muy acertadas. Respuestas acertadas no tuvo exacto, por eso es que Merlin dice exacto. Respuestas acertadas no ha tenido el senador Victoria Yepp y quizá la respuesta más acertada la debería tener la institucionalidad dominicana. En un programa de Alicia Ortega se denunció lo que no se puede hacer, por lo que están presos y sometidos muchos. Se denunció que el senador del PRM Victoria Yepp ha sido beneficiario de miles de millones de pesos de sus empresas han sido beneficiarias con miles de millones de compras. El senador cuando escuchó o cuando vio o cuando le preguntaron acerca de su reacción ante la denuncia de Alicia Ortega en el informe dijo que eso es mentira y que si se lo probaban él renunciaba. Siempre me pareció una apuesta óyeme va a hacer quedar muy mala Alicia Victoria Yepp porque él lo ha dicho con esa contundencia que bueno se equivocó Alicia pero qué ocurre entra al ruedo el director de compras y contrataciones y es ese joven ese joven que está ahí de los independientes que está en el gobierno Carlos Pimentel que dice no 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 pero vengan acá este señor tiene tales y tales y tales contratos no ha renunciado Victoria Yepp el senado no se ha pronunciado al respecto pero entre las limitaciones las restricciones para contratar con el estado precisamente está la condición de él porque él es senador de la república interesante interesante la situación de Victoria Yepp para la institucionalidad dominicana y de nuevo y eso sí podría lucir un poco un tanto comprometedor de nuevo nos damos cuenta y se debe a la cantidad de trabajo y voy a repetir lo que dije en otros programas el ex ministro de economía del gobierno pasado Juan Ernesto Jiménez dijo que por ejemplo la DGI no puede tener el control de todas las empresas dominicanas es una labor casi imposible entonces parece que compras y contrataciones no puede tener y hacer la vigilancia de todas las personas que compran y contratan con el Estado y quizás por eso tuvo que venir desde el reportaje desde la denuncia desde la investigación de Alicia Ortega eso que está pasando con él es impropio no se debe hacer ahí volveremos a hablar de la inmunidad de la impunidad de los legisladores pero la verdad que en una situación en el aspecto de la dignidad un poquito difícil para el senador por María Trinidad Sánchez del partido revolucionario moderno el senador Victoria Jeff algunos no se quisieran ver en sus zapatos o en sus pantalones o en su curul tenemos que comentar ahora o debemos comentar una situación no muy agradable que involucra a una gloria del deporte dominicano que es Samuel Sosa Sammy Sosa Peralta Sosa cuando comenzaron a divulgarse los detalles de la operación Pulpo Coral Medusa salió el nombre de Sammy Sosa con una de sus compañías o una compañía de algún allegado en relación con Alexis Medina Sánchez hermano del expresidente de la república eso quedó así ustedes saben que se divulgan los detalles eso es un estilo y se quedó así como que ah bueno Sammy está saldrá cuando venga el juicio pero ya Sammy Sosa lo llamaron en a mitad de semana y lo que la enseñanza es que ya Sammy se ha convertido en un condenado para esas personas que están esperando en las gradas algo para denostar para acabar para injuriar y para condenar posiblemente Sammy resulte involucrado dentro de mucho cuando venga el juicio oral público y contradictorio pero ahora está expuesto al escarnio como están expuestos todas las personas que están privadas de libertad debido a las medidas de coerción su dignidad vale poco esas personas tienen la condena de la opinión pública y eso es muy difícil de echar hacia atrás así que Sammy ahora va o ha iniciado un calvario y se dará cuenta que las mismas personas que en un momento lo aplaudían ahora se van a convertir en sus detractores y es algo que debemos aprender tenerlo presente cada día pero deben aprenderlo y están en el poder ahora también porque el mundo da vueltas gira y un día un día le ocurre a unos otro día a otros pero vamos a esperar para valorar y evaluar la contundencia de las imputaciones que hay en contra de Sammy Sosa otrora un querido pelotero dominicano nos vamos a hacer una pausa para comentar el homenaje más que merecido a don Héctor Valdés Albizo debe ser debe ser motivo de emoción profunda para un ciudadano para una ciudadana para su familia para sus compañeros de trabajo de tanto tiempo el reconocimiento y la la confianza que existe en la gestión de Héctor Valdés Albizo la verdad que don Héctor se ha ganado durante tanto tiempo de ejercicio y de carrera en el en el Banco Central de la República Dominicana y luego como gobernador del Banco Central no sólo el aprecio de de sus colaboradores de sus amigos sino el respeto de los sectores económicos del país de los sectores financieros empresariales industriales saber o tener a Héctor Valdés Albizo dirigiendo gobernando el Banco Central es y ha sido motivo de orgullo y tranquilidad para la colectividad no creo no creo que exista a otro funcionario porque finalmente él es un funcionario designado y designado por distintas gestiones quien está en oposición le criticaban sus gestiones cuando llegaron al poder lo primero que hicieron fue solicitar su ratificación y ratificar su gobernación pero no creo que exista en la administración pública un funcionario que haya recibido el testimonio de confianza como lo ha recibido don Héctor don Héctor Valdés Albizo hay aspectos de la vida de Héctor Valdés Albizo quizás desconocidos por muchas personas por quienes ven aquel hombre que gana tanto dinero y que está metido en esa fortaleza que es la mole del Banco Central pero es un hombre que es amigo de sus amigos que no ha perdido el contacto con con sus orígenes con las personas que determinaron su permanencia su presencia su tenacidad en el banco yo no yo no soy capitaleña yo no tengo esa memoria de don Bosco pero todas las personas que crecieron y se criaron con Héctor Valdés Albizo hablan de una manera casi reverente de la sencillez y de la manera como él sigue manteniendo sus afectos con esos muchachos que ya no son muchachos y eso es eso es algo realmente extraordinario pero no quiero perderme eso no ahora no eso no es importante eso es un aspecto de la vida de Héctor Valdés Albizo que posiblemente ahí no se les reconozca quiero referirme y ratificar la gestión que ha hecho Héctor Valdés Albizo como gobernador del Banco Central y ahora lo está reconociendo el Senado de la República algunos se preocuparon y dijeron ah pero eso es que van a quitar a Héctor yo no creo que sea que van a quitar a Héctor es un reconocimiento un homenaje más que merecido tuvo palabras de elogio para el presidente de la República Luis Abinader recordemos que Luis Abinader dijo en una ocasión que él no conocía a Héctor Valdés Albizo cuando dijeron ah pero lo ratificaste que se hablaron pero nada nos unimos desde Metrópolis desde el respeto y el afecto al reconocimiento al gobernador del Banco Central a don Héctor Valdés Albizo es un sector dominicano que de verdad se agarra de la gestión de Valdés Albizo para en tiempos de crisis tratar de no no sosobrar él es un buen timonel del barco vamos a escuchar parte de las palabras de Héctor Valdés Albizo y de verdad ratificamos que nos sumamos a ese reconocimiento oye lo que dicen aquí que no se vaya no es extraño claro porque aquí aunque honor a quien honor merece pero es difícil son difíciles los reconocimientos pero vamos a escuchar a Héctor Valdés Albizo y naturalmente vamos luego a darle paso a Tayana Mora Ramis con su Jaredi para exportar constituye para quien les habla un gran honor y alta satisfacción recibir este reconocimiento que me otorga el Senado de la República la más genuina representatividad del pueblo dominicano por la labor realizada que he hecho o he podido realizar desde el Banco Central el cual recibo con mucho orgullo y humildad les confieso con la mayor honestidad que la iniciativa del honorable senador Alexi Victoria Jeff me ha sorprendido gratamente y al mismo tiempo me ha llenado de alegría y satisfacción mi más profundo agradecimiento al honorable senador Victoria Jeff y a los honorables senadores de la República que acogieron su iniciativa de igual forma permítanme agradecer la deferencia del excelentísimo señor presidente de la República Luis Abinader que nos acompaña en este acto tan significativo e importante para quien les habla un gesto que me honra y me enaltece gracias señor presidente muchas gracias honorable señora vicepresidente de la República Raquel Peña por su presencia hoy recuerdo las enseñanzas de mi padre el doctor Héctor Manuel Valdés Guerrero médico dominicano quien siempre nos enseñó con su ejemplo el trabajo la lealtad y la honestidad tanto a mis hermanos como a mí mismo estos tres valores han sido esenciales en nuestras vidas desde donde te encuentres papá sé que estás guiando mis pasos una gratitud del alma a mi querida esposa y compañera de vida Fiordaliza Martínez de Valdés mi hijo Héctor Manuel mi madre y mis entrañables hermanos y en ellos a toda mi familia a quienes le he sustraído tanto tiempo de calidad para dedicarlo a la nación que lo necesitaba gracias por brindarme su comprensión y apoyo en las situaciones más apremiantes de mi vida personal y laboral quiero resaltar la eficiencia y capacidad del equipo técnico de la institución del Banco Central que me ha acompañado en estos años miembros de la Junta Monetaria funcionarios y empleados comprometidos con la excelencia que con su dedicación han contribuido al logro de las metas que nos hemos propuesto muchas gracias por su apoyo creo firmemente en lo que afirmaba el filósofo Seneca el día nunca le parece largo al que trabaja y lo que he hecho a través de más de medio siglo ha sido trabajar dando lo mejor de nuestra capacidad profesional y reserva ética en beneficio del país al frente del Banco Central una institución que constituye un ejemplo de organización transparencia credibilidad y excelencia todos estos ingentes esfuerzos han rendido sus frutos gracias a la confianza depositada por cuatro jefes de estados en mi persona y en un equipo de trabajo que desde el Banco Central ha servido con la mayor lealtad y dedicación al país mirando en retrospectiva el país ha tenido que librar grandes batallas económicas en las que el Banco Central ha tenido que jugar un rol de primera línea en pro de la estabilidad y con el objetivo de atenuar los efectos negativos de grandes crisis internacionales sobre la economía dominicana mi nombre es Rolando Cerda yo soy boliviano de origen y desde hace 15 años trabajo en el CATIE que es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y tengo mi sede en el CATIE soy coordinador de la unidad de agroforestería y mejoramiento genético de café y cacao ahora que vamos a hablar de agroforestería brevemente y en palabras sencillas la agroforestería es el uso consciente y adecuado de un cultivo principal en combinación con otras plantas ya sea herbáceas o árboles o palmas leñosas en un docel de sombra y este sistema para considerarse que es un sistema productivo adecuado pues debe orientarse a un manejo integral del suelo del cultivo principal de la sombra para producir bienes y servicios ecosistémicos cuando decimos eso bienes es todo lo que podemos tocar y beneficiarnos como el mismo cacao frutas madera y también proveer servicios como por ejemplo el secuestro de carbono para contribuir a la mitigación del cambio climático o también la mejora de los suelos o regulación de plagas y enfermedades para empezar vamos a hablar qué es el CATIE y qué servicios ofrece y cómo apoya la República Dominicana el CATIE es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza con su sede central en Costa Rica y que trabaja en varios países de Sudamérica Centroamérica y el Caribe el CATIE tiene una escuela de posgrado de maestrías y doctorados en diversos temas como agroforestería agricultura sostenible socioeconomía cambio climático biodiversidad y manejo de bosques prácticas del desarrollo y otras áreas y también pues tiene unidades de investigación en este caso ocho o nueve unidades que se dedican al manejo de recursos naturales y producción sostenible en general por ejemplo hay una unidad de bosques y biodiversidad hay una unidad de manejo ganadería amigable con el medio ambiente y hay una unidad que es la que yo coordino que tiene que ver con agroforestería y mejoramiento genético de café y cacao en República Dominicana pues el CATIE tiene varias acciones desde hacer capacitación a técnicos y productores en esos rubros importantes especialmente café y cacao pero también en proyectos a niveles de paisaje siempre para mejorar la gestión de recursos naturales y provisión de servicios ecosistémicos y todo eso en general para cumplir con la misión del CATIE que es mejorar el bienestar humano de familias personas en áreas rurales en cuidar el medio ambiente en el tema agrícola no solamente es bueno para el planeta pero es un buen negocio ¿cómo el tema de la agroforestería impacta en un producto como el cacao que es tan más importante para la economía dominicana? Sí el tema ambiental y de biodiversidad es súper importante combinarlo con la producción de un cultivo principal y ahí es donde nosotros siempre promovemos el uso de esta agrobiodiversidad en sistemas agroforestales y agroforestería en un término amplio que no es sólo en un cultivo por supuesto promovemos sistemas agroforestales de café sistemas agroforestales de cacao y sistemas silvopastoriles para ganado en pasturas pero también promovemos todo lo que son árboles fuera del bosque entonces árboles en fincas que se puedan utilizar de una manera integral en las fincas en los sistemas dispersos árboles en líneas en los rinderos etc entonces sí nosotros trabajamos con esa visión de que esta biodiversidad que tenemos que promover ayude al ambiente pero también le dé un beneficio a los productores es decir que por ejemplo en un sistema de cacao evidentemente el catie como a los productores le gusta promover árboles el cacao en la asociación con bananos o con guamas o con amapolas piñones o con frutales o con maderables ¿verdad? dependiendo de los gustos y objetivos de los productores pero siempre que haya esa agroforestería entonces tiene que ser una agroforestería productiva y yo diría una agroforestería moderna es decir hay sistemas tradicionales pero aquí los modernizando porque ahora tenemos otros retos al frente antes no había cambio climático antes no había plagas y enfermedades que ahora son una amenaza entonces necesitamos ir avanzando hacia eso mantener la tradición mantener la cultura el amor a estos cultivos pero ya con un manejo más sistemático mejores variedades hacer fertilización y hacer un manejo silvicultural al menos mínimo de los árboles y así puedo obtener cacao puedo obtener guineos para vender y también pues frutales si quiero también producirlos y venderlos y a futuro si se hace un buen manejo incluso madera que es como un ahorro para la familia ¿cómo podemos ayudar a los productores dominicanos de cacao a multiplicar sus beneficios y a la vez entonces contribuir a esto de madera? si es esencial motivarlos es esencial llegar al campo con nuevos mensajes que tal vez ellos no conocen como por ejemplo el uso de mejores variedades en el caso de café son híbridos de café en el caso de cacao son clones de cacao que cada país tiene sus variedades identificadas que pueden ser usadas por ellos y a veces no lo saben entonces hay que partir desde decirles que bueno hay que usar nuevas variedades que ya son más productivas que pueden responder a un manejo hay que hacer por ejemplo abonamiento al suelo para los productores orgánicos que les gusta más ese término y para productores que no son orgánicos igual hay que fertilizar porque si no manejamos el suelo pues no tenemos nada la práctica de mejorar la fertilidad la calidad de suelos es considerada como una práctica clave para adaptarnos a los nuevos retos y pues también el mensaje para este tipo de sistemas es siempre con una buena agroforestería tener árboles en la finca árboles en los sistemas pero no irnos a los extremos de poner demasiados árboles sino poner los árboles que podemos manejar con una sombra aceptable que proteja al cultivo y que también nos produzca bienes tangibles para las familias entonces esa motivación los productores y productoras solamente si podemos motivarlos con mostrarles resultados manuales etcétera pero también necesitamos promover por ejemplo parcelas demostrativas en el campo que se establezcan estratégicamente por decirles en varios lugares o regionales del país parcelas donde los productores y productoras puedan llegar y ver ah mira este es un nuevo clon esta es una nueva distancia de siembra que se puede manejar de una manera o la otra entonces así ellos viendo pueden irse motivando y convenciéndose de una manera integral de ir avanzando hacia ese fin de una producción sostenible pero también diversificada y un mismo productor en la misma cantidad de terreno puede a su vez tener una una multiplicidad de de plantaciones que le generen diversos ingresos a diversos tiempos es correcto cuando uno hace una buena agroforestería bien manejada conscientemente tanto el suelo como el cultivo principal como los árboles de sombra entonces hay un índice de eficiencia de la tierra que mejora es decir que yo puedo que si yo hago agroforestería podría estar obteniendo los mismos beneficios en una tarea que en cuatro tareas o tres tareas de monocultivo entonces una forma de combinar y si lo hago bien pues tendré beneficios y ahí esto tiene que ser un proyecto de muchos años o hay formas de que yo pueda generar ingreso a corto plazo en lo que se van desarrollando estos años cuando hablamos de de cacautales nuevos por ejemplo pues siempre tenemos que ver de un corto a mediano plazo porque tradicionalmente el cacao como cualquier semilla va a empezar a producir a los cuatro años pero si usamos variedades mejoradas ya a los dos años más o menos ya las plantas empiezan a producir y también tenemos que incentivar mucho en el caso de plantaciones nuevas los intercultivos al inicio el cacao va a ser muy pequeño entonces se lo puede combinar con bananos o guineos como dicen aquí o plátano con yuca guandules o sea hay formas de manejar ese terreno aprovecharlo en el tiempo que hay espacios libres mientras el cacao va creciendo y eso puede amortiguar bastante bien la inversión inicial que hace el productor y pues ya a partir del segundo o tercer año que ya el cacao va a ir produciendo pues ahí empezará a ver los beneficios ya del cultivo principal y después sigue teniendo una producción menor de los intercultivos pero al menos una parte se mantiene en la parcela Ustedes trabajan en muchos países en América Latina ¿dónde hay ejemplos de países que hayan incrementado significativamente sus ingresos con este tipo de metodología? Bueno en cada país hay hay experiencias exitosas ¿verdad? yo diría que pues las respuestas en cada país pero hay que buscarlas ¿no? hay que buscarlas hay que buscar sistematizaciones de experiencias de fincas particulares o de redes de parcelas que están llevando ese registro de los beneficios que lamentablemente no es muy común pero nosotros estamos trabajando en eso con varios proyectos regionales y pues justamente pronto esperamos tener unas publicaciones que puedan evidenciar esos potenciales beneficios pero si hay también tanto a nivel científico como técnico publicaciones que respaldan ese beneficio que puede traer la agroforestería Si un grupo de productores o una cooperativa le interesaría trabajar con el CATIE ¿puede ir directamente o tiene que ir a través de instituciones locales? Puede ser cualquier vía puede ir puede puede solicitar pues un como un arreglo o marco con el CATIE para formular alguna propuesta de proyectos para su zona y después buscar el financiamiento o también puede ser a través de otra institución o proyecto que ya esté con ellos entonces el CATIE hace un enlace con ese proyecto y pues se puede hacer una formulación de una determinada propuesta de intervenciones en cacautales o parcelas demostrativas y pues se ejecuta el proyecto ¿no? Entonces el CATIE al ser una institución internacional pues los procesos son bastante rápidos de arreglarlos llegar a un buen término y empezar a ejecutar el proyecto Cuando hablamos de parcela demostrativa la gente tiende a pensar que estamos hablando de cultivos nuevos pero también hay forma de rescatar cultivos que ya tienen años ¿no? Sí evidentemente podemos tener parcelas demostrativas de diferentes tipos por ejemplo podemos proponer parcelas demostrativas con clones mejorados y con un docel de sombra o árboles de sombra de una sola especie por ejemplo amapolas que les gusta mucho a los productores entonces podemos decir es una parcela demostrativa de cacao mejorado con sombra simple puede haber otras parcelas demostrativas donde digamos ok estas otras son parcelas demostrativas con cacao mejorado y con una sombra diversificada y también podríamos proponer una parcela demostrativa con árboles de cacao tradicionales pero siempre haciéndoles un mejor manejo entonces puede ser esta es la parcela demostrativa de cacao tradicional con sombra diversificada entonces también tenemos un menú un poco más amplio para ofrecer para mostrar a los productores Durante la pandemia del COVID-19 la única área de la economía que continuó creciendo es la de servicios la demanda de los mercados internacionales ha escalado a maneras que antes no habíamos visto este es el momento que si tienes un talento un conocimiento si tienes una empresa que ofrece servicios profesionales servicios TIC industrias creativas este es tu momento de prepararte para exportar te invitamos a las charlas para hablar de las oportunidades del sector servicios estaremos el miércoles 17 en San Cristóbal a las 10 de la mañana a las 4 de la tarde en Santo Domingo y el viernes 19 en La Romana no te pierdas esta oportunidad de explorar todo lo que puedes hacer para exportar tu talento todo lo que vous ande a las 10 de la mañana no te pierdas las 10 de la mañana no te pierdas